Señor, podemos ir más rápido. Por supuesto, señor. Tus papeles también llegarán pronto, Fekeli. La verdad, no podría importarme menos. ¿A dónde vas a ir cuando salgas? ¿A Adana, tal vez? Hace ya 20 años que decidí despedirme de Adana. Ya estuve en ese lugar lo suficiente y no pienso regresar. Adana. Pase, señor Demir. ¿Y el señor Zeddet? Él tuvo que salir, así que lo reemplazaré hoy. ¿Se tuvo que ir? ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Y el Mazakaya fue liberado? Déjeme ver. Lo están liberando ahora mismo. Deténganlo. Están cometiendo un grave error. Les dije que no lo hicieran. No pueden liberar a ese hombre tan fácil. Pero, señor. No lo liberen. Me temo que no recibiré sus órdenes. ¡Sí lo hará! Tienen que detenerlo ahora. Si quiere conservar su trabajo, lo detendrá. ¿Entiende? Hola. ¿Quién está a cargo de la entrada? Necesita un convicto. Buena suerte. Muchas gracias. Lamento conocernos tan tarde. Hubiera querido conocerte antes. Amigo, tal vez tuvo que ser ahora. Me cuidaste la espalda mientras estuve aquí. Y lo aprecio. Así que te estaré en deuda. Olvídalo. No me debes nada. Toma esto por si lo necesitas. Por favor, no lo hagas, ¿no? Solo tómalo. No puedes pasar un solo día afuera sin esto. Gracias, amigo. Pero algún día te regresaré este dinero. No me debes nada. No me debes nada. Nos vemos. Que estés bien, amigo. Tú también. Oye, Gilmaz. ¿A dónde piensas ir? Yo nunca he tenido un lugar permanente, pero... ¿Quién sabe? El mundo es un lugar pequeño. Tal vez nos volvamos a ver. Voy a ir a Dana, amigo. ¿A Dana? A Dana. Debo ir a encontrar a Demir. ¿Quién? Ya tengo que irme, amigo. Que tenga suerte, Gilmaz. Gracias. Lo mismo para ti. Princesa. ¡Papá! ¿Cómo estás? ¿Cómo te extrañé? ¡Zuleja! ¿Quién más? ¿Qué vas? ¡Más! 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 Gracias por ver el video.